Regreso aquí a Sonora, yo le aprecio como siempre la amabilidad de Jacobo Mendoza, morenista que se estrenó hoy como presidente, primer presidente de esta legislatura número 63 en el Congreso del Estado de Sonora. Jacobo, muchísimas gracias, muy buena tarde. Gracias, buenas tardes maestro Luis, yo quiero agradecerle la oportunidad. ¿Qué te parece estar ahora en esta posición y seguramente con una agenda pues ya programada, vaya por parte de Morena a aplicar aquí en el Congreso, Jacobo? Gracias, pues es una gran distinción, es una oportunidad, es un compromiso, es el resultado de un trabajo de muchos años, estoy muy agradecido, muy comprometido con la gente, agradecido también con los compañeros y compañeras diputadas, con un voto unánime, respaldaron mi propuesta para ser presidente de la mesa directiva, y pues sí, como lo establece nuestra Constitución en los primeros minutos del día de hoy, día primero de septiembre, se instaló la 63ª legislatura, vamos a trabajar por el bien del pueblo, hemos establecido compromiso en todas las acciones parlamentarias, de actuar con compromiso, con responsabilidad, madurez, y estar a la altura de las expectativas del Estado de Sonora, que nos brindó su confianza, maestro. Bien, ahora, el gobernador electo, el gobernador electo ha dicho que va a adecuar el marco jurídico para proceder a instalar la cuarta transformación aquí en el Estado de Sonora. ¿Qué podemos entender por esto, Jacobo? Claro, que el gobernador electo, el doctor Durazo, está haciendo un planteamiento para acompañar su proyecto de gobierno, es necesario también tener el respaldo de una legislatura de transformación. Y en ese compromiso contará con el apoyo de los legisladores de esta coalición progresista, y estoy seguro que hablemos de negociar, y de cabildar, y de, pues, dialogar con las demás fuerzas políticas para lograr los contentos. Se trata de que el gobernador electo quiere llevar proyectos al Congreso para poder reformar las leyes y tener un efectivo combate a la corrupción. Se trata también de reformar los presupuestos para implementar medidas de austeridad y poder reorientar el recurso del pueblo a las prioridades presupuestales. Y entonces yo creo que todo proyecto de transformación, esta nueva era que se inicia para Sonora, pues requiere también cambios en su modelo normativo, y este proyecto de transformación también necesita reformas al derecho positivo vigente, y a eso es a lo que se refiere el gobernador, que para implementar un modelo de transformación, para romper, digamos, con la lógica del viejo régimen, también para deshacer esos compromisos del viejo régimen, pues es necesario darle cabida a reformas legales, y eso es el proyecto legislativo de la actual transformación, así lo interpreta. ¿Qué leyes del viejo régimen tendrían que eliminarse, Jacobo? ¿Qué régimen tendría que eliminarse en base a la ley? Todo el sistema de corrupción, de privilegios, de opacidad, de poner la riqueza en manos de unos cuantos, de no transparentar el ejercicio del gasto, de impedir ya el endeudamiento del Estado, de poder reorientar el recurso a las necesidades de la gente, de implementar un Estado de bienestar y hacerlo a través de la justicia social. Entonces yo creo que si venimos de una etapa, de una era en la que los resultados están a la vista, y eso venía acompañado de un marco jurídico que no cumplía con las expectativas de lo que la Administración Pública debió ofrecer, pues debe de revisarse y estar en un nuevo modelo que permita llegar a todo aquel que lo necesite y permita la recuperación del Estado y permita también la revisión de aquellos esquemas que no funcionaron y que nos llevaron al día de hoy a tener las dificultades en las que el Estado se encuentra. Hay una agenda también conocida de Morena, diputado Jacobo Mendoza, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, también que no es novedosa, pero que en su momento no ha procedido. Estamos hablando, por ejemplo, de reformar los códigos locales para legalizar el aborto, para legalizar el matrimonio entre personas del mismo sexo. Esto seguramente será impulsado ahora por la agenda de Morena. Mire, si bien es cierto, impulsamos y trabajamos una agenda de derechos, hemos señalado que para nosotros los temas inmediatos y los temas que se van a atender son tres grandes ejes. Por un lado, combatir la corrupción, por otro lado, generar programas de austeridad y por otro lado, redefinir las prioridades presupuestarias. Yo creo que estos temas que ustedes deben de discutirse, analizarse con cuidado, llevarse a foros de reflexión y de análisis. El tema del matrimonio igualitario, podría decirle que es el que dispone de un ordenamiento del Poder Judicial, que se ha ofrecido atender. Los otros dos temas no están en esa lógica del ordenamiento del Poder Judicial. Sí, son temas particularmente sensibles, vaya, para la población. Bueno, entonces en su momento se verán esos temas sensibles. A ver, son 33 diputadas y diputados locales, son 19 mujeres, el resto son hombres. Tengo entendido que la mayoría simple la logra sin duda alguna Morena con sus aliados. Y yo tengo 22, 22 diputadas y diputados de Morena y aliados. ¿Esto es lo correcto, diputado? Sí, es correcto. Primero que nada, pues nos da mucho gusto tener una legislatura de mayoría mujeres. Hay 19 mujeres y 14 hombres, eso nos da mucho gusto. Es parte, pues, de los avances en las luchas por los derechos democráticos, pues, ¿no? Y este impulso que se le da a la participación de la mujer nos da mucho gusto y que bueno. Ahora, por otro lado, en la actual legislatura, con los aliados de Morena, se disponen de los 22 votos que representan las dos terceras partes. ¿Por qué? Porque también se sumó la representante del Partido Encuentro Social, así lo manifestó a esta coalición, pues, de partidos políticos. Y, dado esta sumatoria, pues, que tienen esos 22. Entonces ya tienen mayoría, inclusive, no mayoría simple, sino inclusive mayoría calificada, diputado. Es decir, las dos terceras partes para una reforma constitucional, vaya. Por mandato del pueblo, así es. Así lo dispuso el pueblo, así ordenó, porque quiere ver en Sonora que se apoye ese proyecto de transformación. O sea, el resultado que se tiene en la representación del Congreso es precisamente el resultado electoral. Bien. Y para perfeccionar una reforma constitucional, también está a la disposición de las dos terceras partes del total de los 72 municipios en el Estado. Así es. Es lo que vamos a revisar, si me permite, ponernos un poquito en este tema. Derivado de las reformas constitucionales arbitrarias que se realizaron y apreturadas en los índices del Congreso de Morena, donde se desequilibraron los poderes, donde se le arrebataron las facultades históricas al Congreso para ponerlas en las órbitas del Ejecutivo, como las facultades de prestación, de fiscalización, de nombramiento, en fin, hemos nosotros señalado la necesidad de regresar al orden constitucional anterior. Y para ello vamos a proponer una reforma constitucional que restablezca el principio de la Constitución hasta antes de esa reforma. O sea, vamos a revertir esas reformas. Para ello, sí, se necesitan las dos terceras partes del Congreso, y se necesitaba la mayoría, la mitad más que uno, de los cabildos. Con esa reforma, se están haciendo las terceras partes. También ya se ha dialogado con los políticos sobre la necesidad de restablecer el orden constitucional, y están también en esa disposición. Resultado, pues, de estos acuerdos, se presentará esa reforma constitucional en los próximos días, que no permitan, pues, restablecer las facultades que anteriormente tenía el Congreso. Revertir las reformas. O sea, revertirla para que, al final de cuentas, se requiere el aval de los ayuntamientos, pero que sea de la mitad más uno, como estaba antes, pues, punto. Vamos a regresar a como estaba antes. Sí, efectivamente. Sí, efectivamente. Como en este momento, como está la Constitución, como quedaron después de las reformas del 18, se obligan las dos terceras partes de los cabildos, las vamos a obtener para esta reforma, y después regresaremos al sentido histórico de la mitad más uno. Bien. Se va a hacer, junto con otros proyectos de reformas, como reformas a la ley orgánica, como reformas a la administración pública. En fin, poco a poco, gracias a Dios, se irá avanzando, pues, en esta agenda de solidaridad. Bien. ¿Usted cree que se va a lograr un acuerdo para ahorrarse, para eliminar 500 millones de pesos en el Congreso del Estado del gasto normal que tenía antes, según la solicitud del gobernador electo? Bueno, pues, espero que así sea. Creo que va a haber eco en esa propuesta. ¿Por qué? Pues, por la razón de que este Congreso nos cuesta casi 900 millones de pesos al año. ¿Cuánto? ¿900 millones? Casi 900 millones. ¿De gasto corriente? De presupuesto total al año, entre ellos. Sí. Bueno, ahora, hay un aspecto más, y con esto terminamos la conversación, diputado Jacobo Mendoza. Sabemos que la Fiscal General de Justicia, sabemos que el titular del Instituto Superior de Autoridad y Fiscalización, entre dos tomamientos, tres tomamientos más, por ley en su momento, deben de seguir en sus cargos un tiempo más, años en el caso de la fiscal, ¿sí? Aquí, esta mañana, hubo un comentario de su parte en el sentido de que, a ver, ¿se sugeriría a estos personajes reflexionar acerca de su permanencia en el nuevo gobierno? Sí, es mi opinión, soy de la opinión de que se cumplen ciclos, soy de la opinión que efectivamente tienen esa permanencia que podrían, en sus nombramientos, otorgárseles, ¿no? No, pero considero yo que una nueva etapa, una nueva era, un nuevo equipo de trabajo y de colaboradores con la fuerza de transformación, es mi opinión personal, que después de reflexionar acerca de esta permanencia, pero estará en ellos recibirlo. Finalmente, es una opinión que va acompañada de una voluntad de que el gobernador electo tome las decisiones sobre qué personas decide, lo acompañen y con qué son las que requieren aprobación del Congreso. Nada más termino el comentario del Congreso. Entonces, me preguntaba usted si se va a lograr esta reforma. Pues ojalá la tuviéramos, porque no queremos ni necesitamos tener un Congreso que nos cueste casi lo que nos cuesta la Universidad de Sonora, pero acá hay 33 legisladores y allá hay 30 mil alumnos. Entonces, ese es el criterio de la fuerza de transformación, de eficientar el recurso y de proveerle elementos de austeridad para el dinero en este trato, destinarlo a un fondo de recasión. Sí, demostrar la austeridad, pues este, como bien lo guía la 4T desde la presidencia de la República. Efectivamente, y por ejemplo aquí en el Congreso del Estado, se habló de esto en la pasada legislatura, ya la pasada legislatura, y la verdad es que nos quedaron a deber mucho las y los diputados de Morena y sus aliados en esta legislatura que acaba de transformar. Y finalmente, sobre el tema que interrumpimos ahorita, entonces, ¿qué pasaría si la fiscal o el titular del ISAF no quiere renunciar porque, aunque políticamente puede hacer lo correcto, por ley deben de seguir adelante en sus cargos? Claro, tomará, pienso yo, una valoración personal en la que yo no expresaré opinión al respecto. Yo creo que se tomará una decisión personal y eso, pues, tendrá a juicio del Congreso una interpretación, ¿no? O sea, finalmente el Congreso puede resolverlo. Pero, como le digo, es una opinión personal que invita a esa reflexión, ¿no? Bien. Cumplido un ciclo, cumplido una era, cumplido un compromiso, debería abrir paso a otra etapa, a otro proyecto y a otra visión, ¿no? Bueno, pues, esperaremos a la prudencia también política. Pues, diputado Jacobo Mendoza, presidente de la mesa directiva del Congreso del Estado, yo le aprecio mucho que me haya tomado esta llamada y, desde luego, habrá oportunidad, Dios mediante, de conversar sobre esto y otros temas.